...de River, no podían ni mirar. Después, una actitud, a ver, inentendible, una vez que se suspende el partido, más allá de las dudas del cuerpo arbitral con el vedor de la Confederación. ¿Qué hacía Boca una vez? Suspendido el partido, parado tácticamente como si fuera a continuar el partido. Y después, sobre el final, ya el colmo de los colmos, después de lo que había pasado, Orión, que llama a los compañeros y a saludar a la gente, Rodolfo, no. A la barra, porque claramente fue el saludo hacia la tribuna, donde está la 12, y ahí se iban, y a ver, si la imagen continúa, hay una parte que algunos jugadores de Boca se iban hasta sonriendo, hasta saludando con sonrisas a la gente que estaba allí, que era la gente que le tiraba botellazos a los jugadores de River que no podían salir. Hoy tuve chances, Rodolfo, de hablar con un jugador de Boca off the record al mediodía. Me dijo, claro, yo le cuestionaba, ¿por qué no acompañaron a River? ¿Por qué no se pusieron al lado de los...? Mirá, ahí está Meli, saludando, riéndose. ¿Por qué no acompañaron a River a salir de la cancha? ¿Sabés qué me dijo este jugador? Que me pidió, obviamente, absolutamente...